Fíjense que me gusta esto de la niebla y del misterio y de todas las cosas que se ven así confusas, que se ven indefinidas porque esto me hace acordar mucho a lo que sucede en Argentina así está la cosa, así está, con una gran cerrazón o sea, no hay nada que realmente se vea más allá de lo que se ve como nebulosa y es una buena oportunidad para buscar dentro de la niebla las realidades o sea, para manejar entre la niebla, se necesitan buenos pilotos o sea, no cualquiera maneja en la niebla, navega en la niebla conduce en la niebla o sabe resolver los problemas que la niebla le puede presentar y esta es una linda imagen como para poder imaginar, suponer lo que puede pasar en nuestro país así está el futuro si bien es cierto que se ha hecho mucho y se ha avanzado bastante claro, salimos del abismo pero todavía no hemos encontrado la luz estamos todavía conduciéndonos entre la niebla y el futuro hombre, el futuro gobernante o la futura gobernanta que asuma las responsabilidades el próximo año tiene mucho de esta realidad tiene mucho de esta neblina en el futuro por eso los que estamos deseando que las cosas se aclaren tenemos voluntad de que no se equivoque de que no cometa errores de que nos proporcione en el transcurso de los años que va a realizar su tarea un resultado concreto, positivo y claro este cómo podemos ayudarle porque eso es lo que vale no es hablar mal o hablar bien eso es relativo o sea, no tiene importancia no tiene vital importancia a la hora de la verdad o sea, no puedo decir que soy extraordinariamente peronista pero si soy peronista pero si no tengo capacidad para hacer algo que beneficie el proyecto soy un peronista de pico nada más no soy un peronista realmente concreto que puedo aportar alguna solución a los problemas que pueda tener el país entonces esto es lo mismo la niebla es eso es transitar por lo confuso por lo que no se ve fíjense que detrás de esta niebla hay unas montañas hermosas pero no se ven entonces ¿de qué vale que las montañas estén allá? de nada y así sucesivamente fíjense ahí hay un monte hermoso color verde precioso cuando hay sol pero ahora fíjense está todo confuso está todo en penumbra está todo tapado por la niebla fíjense está todo la niebla nos cubre todo fíjense viene cubrido bueno así pasa en la política ¿por qué? porque no se ve con claridad entonces para poder conducirse en estos casos se necesitan capacidades especiales y para que la gente lo siga y le crea un político tiene que tener tiene que tener un discurso pero no 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 de 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 convencimiento sino de acción de capacidades tiene que demostrarnos que tiene capacidades pero más que capacidades escuchen bien y nunca se lo olvide también es los equipos que tenga los equipos que tenga es muy importante un gobernante entonces vamos a vamos a seguir analizando este tema sé que muchos estarán imaginando que estoy haciendo política ¿no? no 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 hago política yo no soy político no 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 pudiera ser nunca político yo soy una persona que me he caracterizado por observar por eso he andado tanto por el mundo por eso he recorrido tanto para observar para ver tratando de aprender tratando de ver lo que sucede y como la gente capaz resuelve las cosas como resuelve el hombre en distintos lugares que yo he visto y son bastantes años que llevo andando como ha ido resolviendo sus problemas como ha ido enfrentando su realidad y la ha ido resolviendo o también he visto y con mucha frecuencia como no resuelven sus problemas y no le digo que en un país periférico estoy en el uno de los países más poderosos de la tierra con tecnologías superlativas avanzadas con ilimitada capacidad económica con un potencial humano intelectual muy importante sin embargo hay un montón de problemas sin resolver aquí o sea no crean que el problema los problemas los tienen los países nuestros nada más en todos lados hay problemas entonces qué es lo que uno debe hacer cuando es uno un perejil uno si dijera bueno yo tengo poder puedo hacer me equivoco pero no uno que observa dice bueno qué puede hacer observar cómo el hombre se conduce para enfrentar los problemas y cómo algunos resuelve y otros no los puede resolver eso es lo que yo he aprendido a mis 84 años que tengo y no es muy importante lo que yo traiga como 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 novedad como comentario pero algunas cosas son importantes sobre todo si no se han leído en los libros y se han vivido y cuando específicamente hablo de las asignaturas pendientes que tiene nuestra sociedad argentina ha habido mucha buena fe sobre todo en la clase dirigente la clase dirigente encumbrada que ha manejado la mayor parte del tiempo los destinos del país ha habido ha habido muy buenas intenciones por parte de algunos y muy mala leche por parte de otros entonces tenemos que ver cómo corregimos eso no vamos a decir que no con decir que fulano de tal es un perverso maldito o es un infeliz o es un mala gente o no tiene proyecto o representa vamos a resolver el problema atacando a fulano a fulano eso eso no resuelve los problemas los problemas se resuelven con dedicación y proyecto con capacidades con inteligencia con talento y con una cosa muy importante muy pero muy muy importante con la unión con la unidad de una comunidad que sea convocada para realizar para realizarse para realizar un proyecto con alguien que lo proponga con inteligencia con talento y con honestidad eso no es fácil hacerlo ni lograrlo pero se puede hacer la voluntad solamente no alcanza y no alcanza porque hay problemas muy antiguos muy viejos que se necesita un estudio de comparación se necesita se necesita gente especializada por ejemplo por decirle una cosa el problema de la seguridad en la Argentina se nombra a los amigos en el problema de la seguridad y eso es un error la seguridad no puede venir un señor que es un médico o que es un ingeniero o que es un abogado y que ha hecho una carrera en ingeniería en abogacía y de repente tiene a su responsabilidad la seguridad de 40 millones de habitantes eso es una demencial locura ese es uno de los grandes problemas que tiene el país la improvisación o sea no podemos poner a un señor porque sea amigo nuestro o porque sea buena gente o porque lo que fuere al servicio de una responsabilidad que no tiene capacidades que no tiene capacidades que no sabe que no sabe hacerlo entonces ese es otro de los grandes problemas que tiene en la política nuestra uno de los grandes problemas es ese la improvisación cuando se habla de improvisación no digo que un tipo va a improvisar no, no, no improvisar en algo específico por ejemplo el problema del narcotráfico que es un problema tan zarandeado en la Argentina ha sido maltratado mal trabajado porque toda la gente que ha intervenido hoy no tiene la remota idea de nada no sabe nada de ese negocio monstruoso del tipo a nivel mundial es un negocio de mafias a nivel mundial donde intervienen bancos donde intervienen personalidades desgobiernos corporaciones no es el tipo que lleva la droga o que la produce no, es una maraña de delitos concentrados entonces se pone un improvisado un tipo que es un abogado que es un contador que es un médico que es que es un cura estamos guitarreando se nos ríen en la cara los delincuentes todo esto los que los que los que son candidatos o que quieren ser candidatos tienen que saberlo alguien se los tiene que decir de alguna forma y no necesariamente lo van a ir a ver en la televisión tienen que tienen que tienen que oír a la gente de la calle como nosotros que andamos en la calle hace 70 80 años viendo los errores de los demás ojalá todas estas pequeñas disertaciones al voleo sirvan no necesitas no necesitas de la calle